Nacido en Arequipa, Carlos Bacaflor fue un pintor que experimentó con una técnica impresionista. Si bien hizo algunas pinturas sobre la historia de Perú, la faceta más reconocida de su obra son los retratos de figuras contemporáneas famosas, los cuales están cargados de un profundo simbolismo. Entre las figuras que retrató de J.T.A.K.A. el magnate J.P. Morgan, cuyo retrato hoy forma parte de la colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. En 1907 ganó el primer premio en el Salón Anual de Artistas Franceses.